Ok, vamos a comenzar a pedalear, yo me bajo de la bici porque yo la voy a hacer toda desde aquí, yo sé que muchos, muy bien, se puedan, es posible que se quieran bajar de la bici, no es cierto, yo también me voy a subir porque yo también como rico, que crees, muy bien, vamos a ver. Todos, muchos, no todos, algunos esperaban esa clase, carga ligera, Simón, nació Simón, listos, voy a encajar aquí, viene el monitor del micrófono, porque va a salir volando, vas a ver, ardiendo, inhalo y exhalo, manos en primera posición, bienvenidos. Una mano arriba de la otra, si te place, si te gusta, si te cae bien, esta posición, en la segunda canción nos cambiamos a segunda posición. Mientras tanto, disfruto el proceso, manos en primera. Ok, carga muy soft, muy amable. Te vas a permitir, a comenzar y entrar en un 65, en zona azul. Ay, sabor. Coach. Y la cara si me hace, no. Es que a mí no me gusta la música salsa. Ay, guácala. Ay. Ay, berrinchudo. Ay, berrinchuda. Y Alejandra Medrano, con su mantra, muy acertado, que nos sugirió para el día, para esta semana. Es muy válido, es muy cierto. Y va como pedrada, para esos que... Ay, coach. A mí no me gusta la salsa. Vive como si fueras a morir mañana. Y deja que fluya. No dejes que tu mente comande. A tu cuerpo le gusta la candela, el sabor latino. Y si eres de Europa, te aseguro que la salsa te va a conquistar. Yo soy rockera, fíjate. Pero estos ritmos... Ay. Te dejan vibrando todo el día. Consiste solamente en abrir... Tu corazoncito. Y a tu ego me lo vas a desemplear un rato. Jeje. Y vas a dejar que tu cuerpo... Reciba lo que... Se merece. Estas experiencias... Calentando. ¿Listos? Y esta blusita, mira que bonita. Ando de pantera rosa. Gracias a mi Arely. 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 No Arely. Arely. Muy bien. Vamos a pasar a manos en segunda. Poniendo ligeramente una carguita. Una carguita más. Ay, esa curva. Curvas las que vas a vivir el día de hoy. Ya. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Me río. Va a estar muy buena la clase, eh. Muy bien. Risa, picarona, salsera. Deja que llegue. Deja que llegue esa buena vibra. Pero abre tu corazón. Ahí va. Papacito. Mamacita. Uf, pedaleando. Un puntito más. Tres fases. Tres fases. Ahí te va la propuesta. Para la clase del día de hoy. Llevamos cinco minutos. Cinco minutos. Recuerda que son mínimo para calentar seis. A que ya te quieres bajar de la bici. A que sí. Si no te gusta la música salsa, haz como si te gustara. Haz como que sí. Un puntito más. Ya debes estar transpirandito. Transpirando. En diminuto, transpirandito. Sexto. 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 Inhala y exhala. Una fatiga. Sencilla. Estos codos. Estos codos cerrados. Y estos brazos. Y estos brazos. Semi flexionados. Tres fases. Una primera fase. Baja intensidad. Sí. Una segunda fase. Interválica. Y una tercera fase. Montañosa. Con una cúspide. Una cima. Por levantar en el final. Feliz. Dos. ¿Listos? Vamos a desprendernos. Goodbye. Al calentamiento. Sin embargo. Repito. La primera fase. No más de siete, cinco. En la segunda. Voy a ir más arriba. Con los intervalos. Tres. Y en la tercera fase. Una buena subida. Unas buenas colinas. Dos sobre todo. ¿Listos? Creo que ya podemos subir. ¡Dámelo! Equipo. Voy a subir y bajar. Ejercicios. De velocidad. Siempre con carga ligera. Sesenta y cinco por ciento. Y voy a comenzar. A buscar un setenta. ¡Gea! ¡Gos British! ¿Y México dónde quedó? Bueno, ya. Lo bueno que lo dije. ¡México! ¡Vamos! Cada quien. Cada uno. ¿Listos? Ahí va Voy a subir Con Marc Anthony Y voy a comenzar a buscar un poquito más arriba Un 70 Y ahora ¿Quién? Un puntito más ¡Quique! ¡Va! ¡Ay, cabrón! Me voy a bajar ahorita de la bici ya Y soy rockera, ¿eh? Pero mira, yo no sé si mañana me voy a morir Pero si me muero mañana y un día antes bailé salsa 3, 2, 1 Arriba, manos en segunda Corriendo en segunda, carga ligera ¡Vivelo! Me voy a sentar ¿Listos? Vamos a sentarnos con cuidado, Blanquita 3, 2, va Espero que no se haya subido más de 75 Toda la primera fase es baja Tomamos un poquito de agua ¿Y cómo murió la coach? Bueno, van a contestar ustedes Pues yo creo que murió feliz Porque un día antes bailó salsa Cambia ese chip Desemplea tu mente Que tu mente no comande Que viva el alma Vámonos arriba Otra vez Si eres principiante Siéntate antes Para que no se vaya a subir a 90% ¿Sí? Si ya traes un muy buen desarrollo cardiovascular Sigue arriba Voy a sentarme 3, 2, 1 Me siento Ojo al sentarse Ojo al sentarse No me hagas esto Y mira la pierna La frenaste totalmente Te sientas y recupero Ahí va Procúrame Preocúpate Coqueteame Voy a volver a subir ¿Listos? Juegos de velocidad En la primera fase Con carga ligera Para que no se vaya más al 75% ¿Listos? Ahí va ¡Ay, hijo de su madre! Ya se abrió la pista Ahora sí Ya está ardiendo Ok ¿Listos? Voy a subir Ok 3, 2 Procura 2 2 También hay 2 eterno abajo 2 Arriba Vamos Sigue Sigue No más de 75% No más Sigue, sigue, sigue Procura Procura No más de 75% Y no reparo De lo que te haré Procura Se el parte de mí Y te aseguro Que me mundo en ti Procura No mirarme más Y no sabrás De qué te ves Voy a sentarme otra vez Y no frenes 3 2 1 Abajo Justo a tiempo Just in time Para que no se vaya Tan arriba ¿Sí? ¡Ay! Muy bien Vamos Estas pequitas Me dan una comezón Se empiezan a llenar de sudor Y empiezan a picar ¡Va! ¡Uf! ¡Ok! Ya no voy a subir ¿Eh? Ya no ¡Ok! Me quedo sentadito ¡Uf! ¡Ja! Mueve un poquito más la pierna ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue! ¡Ay! Ahora sí me bajo Espérate Ahora sí me voy a bajar ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Se acelera! ¡Se acelera! ¡Se acelera un poquito el ritmo de la pierna! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! Me estoy despidiendo de la primera fase Voy bajando ¿Sí? ¡Ok! ¡Vámonos a la segunda fase! ¡Ok! No aprietes Ok Desentume un poquito los brazos Sigue con velocidad Sigue moviendo la piernita ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¿Listos? Carga Moderada Baja Cierro La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Escucha Yo soy padre Soy hijo Carga Moderada ¿Sí? Cierro Soy mi música Y tu sonrisa Cierro la cadencia ¡Ay, nanita! Ya llegaron por nosotros Soy las calles de Nueva York Puerto Rico ¿Listos? ¿Eh? ¿Quién es? Trato de tocar la vida de mi hija ¿Quién es? Del mismo modo que han tocado la mía Este flaquito hermoso ¿Eh? ¿Quién es? Ok Carga moderada ¿Preparados señores? Porque voy a encender el cronómetro De ninguna manera de dejar mi vida ¿Quién es? ¡Flaquito! Carga media baja la cadencia y voy a encender el cronómetro Comenzamos la segunda parte que son intervalos en terreno montañoso y dice Eso es ¿Cómo no te va a gustar esta música? ¡Por Dios! ¡Ay, señor! Vamos A todos concentres Vamos Ok ¿Listos? Todavía no enciendo Todavía no enciendo Comienza a preparar motores ¿Sí? Gerardina Leticia Bienvenida Arriba ¡Vámonos! Carga media ¿Sí? Ok Sigue 65% Ahí anda Garrita ¡Vaya! Ok Ok ¿Vale? Anda tumbando los bambús También quiere escalar con nosotros Ya le prendió la música Muy bien Sigue con carga moderada baja Ok Tres intervalos ¿Sí? Y los voy a llevar hasta la punta 85% Disfruta Tú sigue arriba Si gustas te puedes sentar Si no traemos zapatillas de ciclismo puedes hacer paradas sentadas técnicas Ok Ok Estoy fabricando el primer intervalo ¿Listos? Y lo voy a llevar 85% Esa es la propuesta ¿Eh? Principiantes Puedes quedarte en baja intensidad ¿Sí? Si hay alguien que hizo glúteo rosario ¿Sí? No lo lleves a más de 80% Te quedas en 75% en baja Todas las clases están diseñadas y traen una propuesta Sin embargo sin embargo trabájalo con pulsómetro Ok Vamos mi gente Vamos mi gente Sigue arriba Ok Voy a preparar esa carga media alta en cualquier momento Eso Sigue 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 calentando Ahí viene Tres Dos Uno Siéntate No le quites Solo haz lo debido Toma agua Vamos a comenzar Humedecete sus labios sexys Y comenzamos La segunda fase La comenzamos en un pre ¿Sí? Conservador Y ahora sí se va a encender la mecha Santo Dios Exactamente Escuchaste bien Equipo Objetivo Team Garra Pupilos 85 ¿Listos? Ok Arriba Vámonos Carga media alta Comenzamos Eso es Comienza a construir esa escalera que va a hacer que te alces y te levantes de ese ego que da mucha lata Disturba Molto Vamos 30 segundos 30 Vamos Garrea 20 Potencia 15 10 5 3 2 1 Rápido Recupérate todo Bájalo Encarga Moderada Baja La gráfica Te pidió 80 ¿No? ¿Sí? Yo estoy pidiendo 85 Opcional En avanzados Principiantes se quedan en 75 ¿Listos? Vámonos Arriba Segundo Casi Casi Dos minutos Dura Dura Más Moderada Alta Si eres avanzado ponle más De tal manera que llegues a 85 Principiante por favor Si vienes de una clase de pierna Quédate en 75 Eso es Pura música positiva Fíjate los mensajes que dice Eso es Comienza a agarrear 40 segundos Una más De lado a lado Principiantes 75 Avanzados 85 Si la gráfica dice 90 no llegues tan alto Es opcional Bien hecho 5 segundos 4 2 1 Recupérate rápido Último Qué manera Ya quítate de la idea Es que me la pasaba mejor en el gimnasio o presencial Ya señores Esa es cosa del pasado Bienvenido a la modernidad Bienvenidos a la actualización Bienvenido al avance al progreso a la transición Último Y este último intervalo te lo vas a dedicar a ti Porque yo no sé si mañana vas a despertar Así que al menos un día antes dedíquetelo ¿Listos? Vámonos por el último intervalo Tercero de la segunda fase Amor Ponle carga Arriba Un minuto cincuenta Eso es Tiene una buena recuperación gánatela Eso es Bien hecho ¿Listos? Para cerrar Y en el punch Y en el punch Una carga más ¿Listos? Veinte segundos ¿Listos? Punch Vámonos Diez Una más ¡Ah! Jejeje Abajo Ochenta y cinco Bájalo Carga ligera Y suelta la piernita Bien hecho Vamos por la tercera fase En este momento Ya no le llames Ya, ya Avanza tú Suéltalo Suéltala Quien quiere estar contigo Va a hacer hasta lo imposible Señor Va a construir un castillo de arena en el cielo para llegar hacia ti Ya no me endigues El amor es El amor no se ruega ni se pide Ay, porque no me llamaste El amor es Y si no te llamó No es porque no te quiera Cada quien tenemos nuestro estilo Nuestra forma Nuestro color De amar No puedes exigir Que te amen Como tú amas a los demás Es como decirle a alguien Sabes que ponte estos pantalones Y quiero que te queden igual De exquisitos Como me quedan a mí No todos usamos la misma talla Nada más que nos hicieron la película cuando éramos niños De que las flores Las cartas Esas son cosas bonitas Son detalles ¿Sí? El príncipe La princesa El estereotipo El molde El modelo La historia de amor Esas son creencias ¿Listos? Que lo traemos aquí En el chip Comienza a romper bloqueos Y fluye Y que el que te quiera amar Como quiera A su manera También está chingón Carga moderada Vámonos No podemos juzgar Deja de juzgar Sí ¿Listos? En donde juzgas a los demás de cómo aman Te estás juzgando a ti mismo ¿Sí? Por querer Todo a tu manera Analízalo Rompe bloqueos Tú amas como quieras amar Y deja amar al otro A la otra como le gusta Y aún así Esa es su manera ¿Preparados? Fluye Abre tus ojos Y disfruta el proceso No te bajes de la bici Vete a subir a la báscula Ya te dije que no No vayas a subirte a la báscula El músculo cuando crece Pesa más ¿Listos? Me quedo sentado Tercera fase Quédate ahí Con carga media Pues que se vaya Muy bien ¿Listos? Ok Muy bien Estoy preparando las últimas dos montañas Garrudas Cañoneras Mientras tanto conservo Cuido mi energía Mis ganas Ok Una pierna mantenida Dale mantenimiento con carga media Ok ¿Listos? Antes de comenzar con los dos últimos retos montañosos Unos pequeños saltos ¿Listos? Y dice Comienzo abajo Cuatro Tres Dos Salta Cuatro Tres Dos Me siento Tres Dos Aprieto arriba Tres Dos Me siento Me quedo bajo ¿Listos? Sigo saltando ¿Preparados? Ok Va Carga media Ahora En dos tiempos voy a saltar Manos en segunda cuando me siento Manos en tercera cuando te paras Y dice Uno Dos 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 Sigue Aprieto abdomen Dos 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 Uno Dos Dos Aprieto oblique Dos 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 Último Y abajo Me quedo Muy bien Toma agua Máximo setenta y cinco Ahí lo topas y luego voy a volver a bajar ¿Listos? Quédate ahí Voy a quitarle un puntito para irme a los últimos dos Ahora sí Retos Siete cinco Máxima Eso es Eso es Ahí está Ya casi Un puntito le vas a quitar a la resistencia Tres Dos 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 Ahí Quítale Quítale poquito Yo te recomiendo Vita Soliere un Podi Resistencia Quitamos Recupero Y me voy A las dos últimas escaladas ¿Sí? La voy a construir Avanzados Toma agua Opcional Noventa Yo sugiero Coach Garra Toparlo en ochenta y cinco ¿Listos? ¿Está bajando? Ok Guajira Bájalo ¿Listos? Ok Toma suficiente agua Y voy a comenzar La primera Escaladita Bajo Cualquier Cosita Va a ser Recuperación Incompleta ¿Sí? En la Primer Montaña De la Tercera Fase Va a ser Repito ¿Sí? Una Recuperación Incompleta Donde apenas Está bajando En ochenta Ahí lo voy A volver A subir Y lo voy A cerrar Para el final Feliz Eso es Muy bien Ahí está Está todo dicho Firmado Puntito Vámonos pues Se va a encender Carga media Y al subir Carga media Alta O alta Ya Pónsela Arriba Vámonos Ok Manos en tercera No aprietes Puños Carga alta Si eres Principiante Como Mediano Intermedio Que sea Carga media Por favor Si ya traes Un desarrollo En cuádrice Muscular Ponle alta Por favor Lo puedes aguantar El esfuerzo No me pongan en lo oscuro A morir Como un traidor Ok Sígueme Ok Bien 55 segundos Y recuperamos Cualquier cosa Se está subiendo El ritmo De la música Cuidado Cuidado Un poco más Ve moviendo La pierna Más De lado a lado Impúlsate Con el trail Superior De lado a lado Esto te va a ayudar Mírame Me la estoy jugando Toda Cinco Tres Dos Uno Rápido Nació Nació Simón Simón Ok Mis queridas Leticias Pati Todos Perla Bienvenidos Bienvenidos Todos Iván Ya tienes Dos semanas Con nosotros Pero bienvenidos Siempre Se hacen Vamos Ganina Nos recuperamos De esa Fractura No Ok Ganina Se Ganina Se quebró El El dedito Le cayó Una placa De cemento Dos semanas Aguanta Aguanta Poquito Ponte a hacer Otra cosita O hable con un piecito Ok ¿Listos? Equipo Vele metiendo carga No alcanzas a llegar a 65 No pasa nada Dije recuperación incompleta Vámonos Arriba Vámonos Ok Va Carga moderada ¿Eh? Si eres avanzado Ponle un poquito más Moderada Alta Cuidado Vamos a hacer una bajada Casi nada Y vuelvo a subir Me voy a sentar Casi nada Y vuelvo a subir Antes de sentarme Un pequeño punch Vámonos Aprieta Mete el vientre Pega el ombligo a la pared De la espalda Final feliz Cierralo Avanzado Zona 5 Principiantes Zona 3 Sigue Sigue 3 2 1 Siéntate Rápido 5 5 5 Hasta ahí Carga Moderada Alta Y vámonos Al final feliz ¿Listos? Te dije 5 segundos Te dije 5 segundos Ya regresaselo Ahí sentados Vámonos por el cierre Y va a ser de pie En guardia guerreros ¿Listos? Va a ser en guardia guerreros Garra Y bienvenidos a tu equipo No te abandones Gracias a ti Gracias a ti Por pensar en ti Cada vez que te subes a la bici No te abandones Si tu cuerpo se está sintiendo ya muy bien Si esa pielecita Se está limpiando ¿Por qué crees que es? Porque estás oxigenando Estás aprendiendo Arriba Un minuto Vámonos Vive como si no hubiera un mañana Cierra 80 RP del mes Bombea Vamos monílogos Lo tienes Alejandro Lo tienes Luis Miguel Vamos Seferino Ciérralo Tú traes unas telles Sácale Dale Que valga la pena la inversión Avanzados 90% Siéntate Qué manera Qué espectáculo Qué espectáculo Señores Señores Ok ¿Listos? Árale Échale La desplumada Búscalo Busca esa paz Busca ese centro Muy bien ¿Listos? Abre tus alas Me siento bien Dilo Me siento bien Dilo Tienes que vibrar Junto conmigo Pulgares abajo Cool down Muy bien Carga ligera Aquí sigo quemando Con carga Ligera Moderada Baja Coach Qué clase puedo hacer Ando muy cansada Estoy agripada Me duelen las articulaciones Algo me entró O algo le metí Algo me entró Algo me entró Un mosquito Algo comí Se dice Que me intoxicó Y me hizo bajarme Mi sistema inmune Un cuerpo acidificado Es un cuerpo enfermo Un cuerpo alcalino Es un cuerpo sano Busca productos alcalinos Te voy a decir Mi método de sanación Mi ritual Mañanero Yo me levanto A las cuatro y media Me abro los ojos Bueno Ahí empiezo La agenda Papu papu Que no debería de hacerlo Ya me regañaron Bueno Y me escapa Uno que otro Whatsapp Bueno Inmediatamente Bajo Bueno Antes de bajar Las escaleras Esa no Quítamela Muy bien Ok Me descompongo Y eso que soy rockera Pero es Celia Cruz Qué quieres Oye Me descontrolo Consejos de nuestra Nutrióloga Ana Paula Que es nuestra profesionista Del equipo Team Garra Nos sugiere Lo primero que hagamos Antes de despertar Cuando despertamos Un vaso de agua Para comenzar Con nuestro proceso De Ayuda mucho Para nuestro proceso De digestión Y como duramos Mucho tiempo dormidos Despertamos deshidratados Si Ella sugiere Un vasito de agua En las mañanas Bueno Eso hago yo Me bajo Llego a la cocina Y caliento agua 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 tibiecita Un sobrecito De té de jengibre Con limón Y aparte Le pongo Un exprimido Un limón A mi agüita Así en ayunito No Pero es que Es que es muy ácido Me da gastritis Si hago ese ritual Coach Lo dije todo ¿Eso te provoca acidez? ¿O qué te comiste Tóxico Los días anteriores Que te está provocando Una acidez Bájenle al cortisol También laboral Cobra factura Muy bien El agüita Esa no te No te provoca acidez Provoca que Encuentres un Cuerpo cada vez Más alcalino Más sano Hágalo Pero eso ayuda A quemar grasa Coach Esa es una varita Mágica Para perder peso No sé No sé Hace mucho Que no me peso Pero yo me siento Muy bien Todos los días Brinco de la cama Con una felicidad Absoluta De ir a enfrentar El mundo A pesar De los problemas Porque los problemas Están Más yo soy La solución La solución De enfrentarlos Ya me explico Lo que te quiero decir Si Dejen los Fregados Cochineros Que ayudan A quemar grasa Tómatelo Si está bien No quiero ofender A nadie Así hablo yo Ya sabes Como soy de rebelde Pero lo que voy Es que disfruta Todo el proceso Mismo que ya te da El deporte Vas a bajar Por añadidura Más que si Todos los días Te pesas Y si tu felicidad Depende de un número De un fregado Un número Se movió Un gramo Bajaste Ay que feliz Subiste un gramo No puede ser Otra vez Y aún se te fue Tu presente Por estar pensando En un fregado Un número Te olvidas De tu hoy Sabes Y luego la pagan Los demás Pierde el caso Que tu quieres Que los demás Se enojen Como tu estas Enojado Amargado Diría la Celia Cruz Amargado Cubana Cuarenta y siete Cuarenta y siete Ocho minutos Pedaleando Y hace hambre Mía me dio El golpe Cuarenta y ocho Veintidós kilómetros Y medio Que más quieres Papá Frénale Y bájate Con mucho cuidado De la bici Uy Mucho cuidado Mucho cuidado Eso es Ok ¿Listos? Ahora sí Échale Enfrente Es increíble Lo que hace El deporte Contigo Y luego Tú te subes A la báscula Y toda esta felicidad Por un numerillo Que subiste Todo tu esfuerzo Aquí ¿Qué? ¿Ya valió? ¿No importa? Atrás Tríceps Yo no soy muy buena Para bailar Talsa Fui a clases De salsa Allá en Italia Precisamente Muy bien Viviendo en Italia Tomé clases De salsa Fíjate Qué cosas ¿No? Lo que pasa Es que mi marido Así es O sea A él le gusta Mucho la salsa ¿Sabes? Y él me pedía Vamos a inscribirnos Por favor Quiero aprender salsa Él ama La cultura Mexicana ¿Sabes? Los latinos Él es italiano Ya sabes ¿No? Por eso mi hijo Nació en Sassuolo En Italia Modena Muy bien Abajo Y ahí estuvimos Cuatro años En Maranelo Donde están Los Ferrarios Ok Cambio Vive como si fueras A morir mañana No vivas como si Supieras que tienes La eternidad Comprada Y haz tu clase Y haz tu clase de salsa Aunque no te guste La salsa Como dice por ejemplo Mi tromecita De Perú Roxana Catalao Ella no le gustaba Pues no No es que no le guste Pero Metallica Ella es de este tipo Abajo con la punta De los dedos De las manos Y punta de los pies Uno Ella es del estilo De este No de Metallica Y Guns N' Roses Pero Es tan noble Es una persona Tan llena de luz Mi tromecita Que Aceptó tal cual Como era la clase Y la pasó genial Se convirtió En una rockera Salsera ¿Quién iba a pensar? Dijo que Metallica Me iba a poner Con los pelos de punta Y sí Porque eso se trata La vida De disfrutarla A como venga Hundo mis manos Jorobo mi espalda Y subimos Con la espalda Jorobada Despacito Vértebra Por vértebra Abro el compás De mis piernas Elevo mis alas Toco el cielo Donde está el límite Lo llevo más allá Estiro Tres Dos Uno Bajo palmas Y me doy Por favor Mi fuerte Y garrudo Aplauso Como ven Los uniformes Quedaron de llegar El viernes pasado No llegaron Pero Ya están aquí Voy a empezar A mostrar todo Por los grupos privados De Facebook Recuerda que tenemos Dos grupos privados De Facebook Uno social Donde ponemos Nuestras fotos Donde yo capto Sus fotos Y sus bonitos comentarios Porque esos comentarios Son para que Todo el mundo Los lea Y créeme Que está teniendo Un efecto Tan positivo En las páginas En las redes sociales De Coach Garra En Instagram La gente Ha sido así El crecimiento exponencial Que ha tenido El Instagram De Coach Garra Pero es gracias A tus éxitos No a los míos A los tuyos Porque eres parte De Team Garra De toda esta magia Maravillosa Jenny Felicidades Betty Rosario Todos los que están Bajando de peso De una manera increíble Wow Natalia también Compartan sus casos de éxito No has llegado A la cintura de Barbie ¿Y qué tiene? Pero has bajado 10 kilos ¿Sí sabes que Por cada kilo Que tú pierdes Aumenta un kilo Tu autoestima? Sí lo sabes ¿Verdad? Si tú te estás sintiendo Muy bien Y tus caritas De los puntitos negros De repente Ya no te estás viendo Tantas manchas Es porque estás Produciendo colágeno Tu cuerpo te está diciendo Bien Me siento bien Y tú vas y Otra vez Lo intoxicas Tu cuerpo ¿Qué hace? Al día siguiente Se siente cansado Huele mal Traes mal aliento Te sientes fatigado Subes escaleras Ay no sé ¿Por qué me siento Tan cansada Coach? Y luego de repente Vienen los pensamientos malos ¿No? Vienen los pensamientos malos Negativos Y ayer Tremenda cosa Que te comiste Pastosa Y grasas saturadas Y tú me preguntas ¿Por qué traes depresión Y tristeza? Si sabes Que tiene que ver Con lo que comiste ¿Sabes? Los pensamientos negativos Llegan al millón Papu, 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 papu aquí, no, 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 equilibraditos, para cuando lleguen esos pensamientos negativos, les digas, adiós, yo no te necesito, yo me quiero aquí, me siento bien, mi carita ya está limpia, mi camisa ya cierra bonito, me siento con la actitud súper positiva, y a lo mejor no has bajado 10 kilos, pero transpiras unas endorfinas que, ah, madre mía, o sea, electrocutas a todos, ya me entiendes, mucha garra, pelotón, los dejo, perdón por todo este sermón, pero ya sabes que, incluye la clase de ciclismo indoor, incluye la terapia, mejor llamada como sermón dominical, amén, bendiciones, mucha garra.